Hola, soy Vivi Caifre y les doy la bienvenida de nuevo en su espacio Equidad en Tacones. Hoy tengo el placer de tener conmigo a una persona referencia en el mundo de las mujeres en República Dominicana, a Daris Estrella. Daris, mil gracias por haber aceptado esta invitación informal y entre mujeres para hablar de temas que nos importan mucho y es nuestro crecimiento. Gracias a ti por la invitación, para mí es un honor realmente poder compartir contigo y con todas las que te están escuchando. Súper, a la orden. Daris, cuéntame un poquito a grandes rasgos tu carrera profesional para que nuestros espectadores sepan por dónde has pasado. Bueno, a ver, yo desde que me gradué de la universidad comencé a trabajar en Wall Street, en Nueva York, y allí duré 15 años trabajando en el mercado de valores. Los primeros 8 años cubriendo todo lo que era Latinoamérica y luego pasé a estar en el mercado americano. Y trabajé en Goldman Sachs hasta el 2007 cuando el consejo de directores de aquí, de la Bolsa de la República Dominicana, me llama para venir para acá porque estaban buscando una nueva CEO, o un nuevo CEO. Y en el 2007 me mudó a la República Dominicana para hacer la CEO de la Bolsa de Valores, lo cual hice por 5 años hasta el 2012. Y en el 2012 cambio de nuevo y por los últimos 4 años y medio he estado trabajando para Inicia. Un giro totalmente diferente porque estoy como vicepresidenta de Sostenible Empresarial. O sea, nada que ver con mi mundo de inversión y financiero que había hecho toda mi vida. A ver, cuéntame de esa experiencia donde, que sea Wall Street o como CEO de la Bolsa de Valores, son mundos marcan, muy marcados masculinos, ¿no? O al menos en la mente. Sí, así es. ¿Es realidad o es en la mente? No, es realidad totalmente. O sea, es un mundo, ahora un poquito menos, pero yo empecé en el 92 y estuve hasta el 2007. Y definitivamente era un mundo dominado por hombres anglosajones, o sea, por hombres blancos. Donde habíamos pocas mujeres y tal vez, o sea, veías más mujeres a nivel junior. Pero ya cuando empiezas a escalar a nivel senior, ves menos y menos mujeres. Lo cual es cierto todavía hoy en día, ¿eh? Porque vemos menos mujeres en posiciones más seniors. Y muchas mujeres deciden, como son largas horas, que bueno, ya van a tener niños y se van del trabajo. O sea, no se les pone una situación donde sea cómoda para una mujer quedarse. Esa es la realidad. Pero tú, Daris, tienes una muy linda familia, hijos muy lindos. De hecho, hijos que te acompañaron también a recibir los premios Minerva. Entonces, una familia muy unida. ¿Cómo lograste hacer ese switch de la vida plena, trabajo y familia y que se logra, ¿no? En un mundo tan marcado masculino. Mira, yo tuve la dicha de haber elegido, y siempre le digo a las mujeres, elijan por favor cuando se vayan a casar a alguien que las apoye. Porque eso tiene mucho que ver. Y entonces, para mí, o sea, no solamente tener el apoyo de Andy, quien fue, o sea, papá, mamá, extramamá, pero el apoyo de mis padres que estaban cerca. O sea, tú tienes que tener como el libro de Hillary Clinton que dice It Takes a Village. O sea, realmente tú necesitas apoyo de una comunidad, sea quien sea. O sea, sean de tus padres, sea de tus tíos, de tus vecinos, de tu pareja. O sea, pero tienes que tener un apoyo, porque, o sea, nosotros muchas veces las mujeres queremos ser la mujer maravilla. Y muchas veces sí podemos hacerlo, pero muchas veces no. Entonces, tienes que vivir con eso. O sea, yo, por ejemplo, yo tenía así muy claro que mi prioridad era siempre mi familia. O sea, a mí eso no había negociación con eso. Ahora, había semanas que yo, por ejemplo, tenía que viajar, y bueno, pues la prioridad era mi trabajo en ese entonces. Pero yo sabía que mis hijos estaban bien, porque estaban con su papá, porque estaban con su abuelo, mi papá, mi mamá. O sea, era buscar ese apoyo. Pero para mí, por ejemplo, te digo, te hago una anécdota que me pasó. Cuando yo me gradué del MBA, de mi maestría en negocios, mi pasantía fue Goldman Sachs. O sea, la pasantía más competitiva que hay en Nueva York. Bueno, éramos 34 pasantes y solamente habían 9 vacantes. Tú sabías que de los 34 iban a la edad 9. Bueno, ¿y te quedaste? Claro, me quedé, sí, me quedé. O sea, ya te sabes el final, ¿no? Pero cuando yo hice esa pasantía, yo tenía a mis dos primeros hijos. O sea, yo me fui al MBA con mi hijo de 3 años y mi hija de 3 semanas de nacida. Ese es otro cuento. Y me decían, oye, no digas que tú eres mamá, porque como que eso va a ser, lo van a tomar en contra tuya. Y yo dije, mira, lo primero es que yo soy mamá y luego yo soy ejecutiva. Y si Goldman Sachs no me quiere con el paquete completo, yo no quiero estar acá. O sea, esa soy yo, el paquete completo. Y bueno, como sabes, si me dieron la oferta ahí. O sea, porque para mí ser mamá me hizo ser hasta mucho más eficiente. Porque yo decía, yo vengo a lo que vengo y yo me quiero ir porque quiero ver a mis hijos. Pero no es fácil, te digo, no es fácil porque tú también muchas veces te sientes culpable. Que no deberíamos, pero uno se siente culpable porque, ay, o sea, no llegué a tiempo. Pero tienes que balancear o a veces te toca más de trabajo y menos de la familia. A veces más de la familia y menos del trabajo. Y es vital tener una red de apoyo. Porque sola no lo vas a lograr. Estamos de acuerdo. La red de apoyo es vitalicio. Que sea familiar o que sea una red profesional que te apoye en todos los aspectos de tu vida para que te puedas enfocar a tus prioridades. Cuáles fueran. Exacto. Cuéntame la experiencia, porque yo te imagino, o sea, soy bastante visual. Entonces, te imagino en Wall Street, ¿no? En un mundo de lobos. O sea, los lobos de Wall Street desconocidos, ¿no? Hay muchas películas sobre esto. Cuéntame tu experiencia como mujer cuando llegaste en el 92. Cuéntame. Mira, había, o sea, yo empecé a trabajar para una administradora de activos, que es lo que es un asset management. O sea, empresas que manejan el dinero de terceros e invertimos. En ese entonces yo trabajaba para la mesa de Latinoamérica. Entonces, mi trabajo era viajar por toda Latinoamérica haciendo análisis económicos, políticos, de si invertíamos ahí o no, decidir si invertíamos. Y luego que decidía que si estaba ok para invertir en, qué sé yo, en cualquier país, entonces en qué productos invertíamos. Y sí, o sea, usualmente en estos viajes, que eran de 10, usualmente no más, porque se hacían viajes pequeños, porque nos reuníamos con los presidentes de los países, ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales, los CEOs de las empresas más grandes. Entonces, por eso se hacían pequeños, ¿no? Para que sea más íntimo. Y yo era la única mujer. En el 90 y pico por ciento de las ocasiones yo era la única mujer. Entonces, tú puedes decir, wow. ¿Y cuántos años tenías? Uy, yo empecé a los 22. A los 22, o sea, 20. 22 y única mujer. ¿Y cómo hacías para que te respetaran? Mira, al principio, o sea, sí me miraban como medio extraño, ¿no? La teenage, ¿no? Como que, luego te tengo que hacer un cuento, acuérdame, pero... Pero, o sea, ¿sabes cómo yo me la voy a respetar? Porque siempre la que mejor preparada estaba para esas reuniones era yo. Y yo decía, es que yo tengo que trabajar doble, y yo tengo que saberme todo doble que todos estos señores que pueden ser mis abuelos, porque no eran ni siquiera... O sea, eran mis abuelos, para que ellos entiendan de que yo sé de lo que estoy hablando. Bueno, hubo una ocasión que en el 99, yo tenía 29, tenía una reunión en Brasil con un oficial del gobierno bastante alto, y eso, no sé, bueno, tú no vivas en ese mundo, pero en el 99 en Brasil hubo... Eso fue después de la crisis de Asia, la crisis de Rusia, o sea, todo el mundo estaba colapsando, y Brasil yo decía que iba a ser el próximo, porque es que salían millones, miles de millones, o sea, diarios en reservas, y ellos decían que iban a mantener la moneda firme. Entonces yo le pregunto, en una reunión así, en una oficina de gobierno, todos hombres, yo digo, mire, señor ministro, o sea, yo entiendo que ustedes quieran mantener la moneda, pero no entiendo cómo lo van a hacer, porque está saliendo dinero, saliendo dinero, una cosa es como pensarlo, y otra es como en realidad hacerlo, y su respuesta fue, ¿cuántos años tú tienes? Y yo me quedé así como en shock, y yo dije, yo tengo 29, y dice, bueno, ese es el problema de Wall Street, que estos niños de 20 y pico de años piensan que lo saben todo. Entonces yo le dije, mire, con todo el respeto, porque quise ser diplomática, para que no me saliera la fiera, con todo el respeto que se merece, yo estoy hablando con hechos, o sea, hay un problema serio, y lo que más me preocupa es que usted no lo esté viendo. Bueno, eso fue en Brasilia un lunes, un martes, perdón, viajamos a Sao Paulo al otro día, miércoles, antes de, o sea, desde que abrió el mercado, colapsó, colapsó el mercado, y es que, o sea, tienes que también como creer en tu instinto, porque mientras los otros se quedaban callados, yo decía, yo llamé a la oficina y dije, Houston, we have a problem, o sea, hay un problema, porque no quieren aceptar que tienen un problema. Entonces sí, o sea, yo creo que así te ganas el respeto, pero está más preparada que los demás, eso es un punto interesante, déjame colaborar a ti algo, según los estudios, te demuestra que las mujeres no se lanzan algo antes de estar 100% convencidas de que lo van a lograr. Sí, eso sí. Los hombres son más relax en cuanto a eso, ya con un 60% de chance van a dar en brinco, la mujer no, tiene que estar mega preparada. Eso es así. Mira, yo te digo, en cuanto me refería, porque eran reuniones muy específicas, muy enfocadas en un tema, y yo tenía que estar preparada porque era una bebé en comparación con estos hombres que según ellos sabían, y luego al final terminaban haciéndome las preguntas a mí. ¿Y cómo funciona este producto y eso? En ese sentido me refiero, lo que tú dices es cierto y es penoso, y yo siempre le digo a las mujeres, oigan, o sea, lánzate, no dejes que el miedo te paralice, porque es normal sentir miedo, es normal sentir las maripositas en el estómago, pero tú nunca vas a saber de lo que eres capaz hasta que no lo intentas, hasta que no te lanzas. Y ¿sabes qué? Si te equivocas no hay ningún problema. Tú vuelves y te levantas y empiezas de nuevo. Por el momento tenemos dos grandes aprendizajes, la red de apoyo y el hecho de atreverse a lanzarte, a empoderarte. Correcto. Cuéntame cómo fue el crecimiento de Daris Estrella, porque como partimos de que hay muchas mujeres en posiciones junior, en la bolsa de valores, o en otros mundos. En Dominicana también es así, hay muchísimas mujeres ejecutivas en primer puesto y luego más suben los peldaños de la empresa y más se realifica la presencia femenina, ¿no? Así es. ¿Cómo explicas, o a qué le crees de verle el crecimiento de Daris Estrella en los peldaños? Ok, mira, yo empecé a los 22 y mi carrera fue un poco como bastante acelerada. O sea, a mí me promovían antes de tiempo y creo que se debía varias cosas. Lo primero es que yo realmente me bajaba. O sea, yo decía, esto es lo que yo voy a hacer, bueno, yo voy a hacerla mejor. Y si a mí me toca cubrir, qué sé yo, Ecuador, Panamá, nadie va a saber más de esto que yo. O sea, yo misma me imponía eso, ¿no? Entonces, en lo que tú vayas a hacer, hacerlo con pasión, hacer, meterle todas las ganas y darte buena en eso. O sea, prepararte, ¿no? Lo segundo era que yo no esperaba que las oportunidades vinieran donde mí. Yo iba a buscarlas. O sea, yo decía, óyeme, yo, ya yo hice dos años de trading en un trading floor. Yo quiero saber cómo hacer investigación. Mándenme al campo, o sea, a viajar, ¿no? Ya yo aprendí, ya yo sé cómo se hacen las investigaciones, ahora yo quiero manejar una cartera. O sea, yo iba y decía, yo quiero esto, esto es lo que yo quiero, este es mi próximo paso, porque si ya yo me sé esto en memoria, no voy a durar 15 años haciendo lo mismo. Entonces, yo levantaba la mano y decía lo que yo quería, ¿no? Aún con promociones, por ejemplo, cuando yo empecé, ya yo tenía, ya yo era associate cuando eso, o sea, después de analista va como el segundo perdaño y a mi jefe lo mandan a Londres, a hacer la cabeza de Londres. Entonces, empiezan a buscar un reemplazo para él y entrevistas van, entrevistas vienen y mientras tanto yo estoy haciendo su trabajo y el mío y en eso duramos seis meses. A los seis meses yo digo, pero vengan acá, yo estoy haciendo su trabajo y ¿por qué tienen que buscar a alguien? O sea, yo no tengo la similaridad que él tiene, obviamente, pero yo estoy haciendo el trabajo y lo estoy aprendiendo y cada día voy a estar mejor, entonces déjenme a mí y me dejaron a mí. O sea, y entonces, y por eso también, o sea, cuando, cuando pensaban en alguien, bueno, ya pensaban en mí, pero era porque yo ponía mi nombre en el sombrero, por decir algo, ¿no? Claro. O sea, y yo, y veían que yo no le tenía miedo y yo siempre estaba lista, o sea, ah no, hay que coger para Argentina, vámonos para Argentina. Este, pero yo creo que es importante que tú levantes la mano y digas, porque, porque si tú crees que haciendo un buen trabajo y quedándote en tu escritorio te van a promover y se van a dar cuenta, estás súper equivocada. O sea, eso no, eso pasa en novelas, tal vez, pero en la vida es real, no. En la vida es real, tú tienes que venderte en el buen sentido de la palabra, y que no me malinterpreten, sino de tú, aquí, yo sé que en la cultura latina es muy difícil, porque siempre te enseñan como mujer no hables de ti, deja que los otros sean los que hablen por ti, en Estados Unidos no funciona así, y la verdad es que aquí tampoco, lo que pasa es que la cultura te enseña eso. ¿Tú crees que todavía? ¿Aquí dices? Sí. En Latinoamérica, en la... Sí, yo creo que sí todavía, que la mujer tiene un poco de miedo y de esa angustia, ¿por qué no? Porque eso va a hablar de mí, o sea, es como que si yo fuera arrogante, y no es arrogante, es tener confianza en ti misma, y yo pienso que si tú no tienes confianza en ti misma, eso tú lo proyectas, y nadie va a confiar en ti, entonces tú tienes que, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, o sea, proyectar eso de que tú sabes lo que tú vales, y tú sabes que tú eres buena, y no hay nada malo con eso. Y nadie es mejor que tú para promocionarte. Claro, y es hacerlo, o sea, hay una gran diferencia entre lo que es ser arrogante y tener confianza en sí mismo, ¿eh? Este up close en personal, esta entrevista, uno a uno, con Daris Estrella, es suma importancia para Equidad en Tacones, así que regresaremos la próxima semana con más. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!